La Corte Suprema de Justicia absorbió al exsenador José Aristides Andrade el proceso penal en su contra por la muerte del dirigente político David Núñez Cala en hechos ocurridos hace 27 años en Barranca Bermeja. El líder social David Labero Crespo, investigado en este mismo caso, se refirió a la decisión tomada por el alto tribunal. Muy contento, es complacido por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inocente al ex parlamentario José Aristides Andrade de este montaje criminal. Realmente todos estos años de descubrimiento de la familia Aristides Andrade, de mi familia, pero estos años de lucha nos permitieron develar este montaje y hoy quiero decirle a la opinión pública que definitivamente ha sido corroborada nuestra inocencia. Para Labero Crespo, tanto el proceso contra Andrade como en el suyo propio lo que hubo fue un montaje en el que le costó a él años de libertad y a Andrade la clandestinidad. Yo estuve en la cárcel, imagínense, 7 años. El doctor Aristides Andrade, afortunadamente, no se presentó porque él, como yo estaba convencido de nuestra inocencia, hoy sale a relucir esto y decirle a la opinión pública que esos falsos postivos judiciales tienen mucha gente inocente en las cárceles de Colombia y vamos a continuar en la brega luchando porque de verdad estos montajes judiciales se acaben en Colombia e impere la justicia como debe ser. David Labelo espera ahora que con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ese mismo tribunal archive la investigación en su contra.